Cualquier petición será concedida ¿No soy el mejor para organizar torneos, o más bien torneos en el reino de los duelistas? Empieza el duelo Es mi turno, mi buen Yugi Y creo que pondré estas cartas boca abajo en el campo Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Lo siento Pegasus, leer mi mente no te va a servir de nada Yugaré con esta carta mágica No puedo pedir nada Yugaré con estejo Yugaré con esta carta mágica Bueno, do mundo Ya no tener miedo No para delante Esas las cartas mágica Mejoría con esta carta mágica Eu creo que cada carta mágica No puedo pedir nada Yo creo que el ritmo Esas las cartas mágicas ¡Tu turno, Yugi! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Tu turno, Yugi! ¡Tu turno, Yugi! ¡Tu turno, Yugi! ¡Tu turno, Yugi! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Voy a acabar con tu juego! 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 ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡La carta final! ¡Tu tiempo se acaba! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Voy a acabar con tu juego! Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Jugaré con esta carta mágica Tramposo En modo de defensa Tu turno, Yugi Tu corazón se enfría al saber que tu derrota está cerca Y no tienes una sola carta que pueda ayudarte, créeme Lo sé Justo la jugada que esperaba Tu turno, Yugi Vas a pagar por lo que hiciste Adelante, ataque relámpago Es un juego justo para mi Double Calder Vamos, mi peludo amigo Es muy especial, ¿no es así, Yugi? Puedo copiar a uno de tus monstruos Reclutarlo en mi equipo Y convertirlo en caricatura Todo al mismo tiempo Es mi turno, mi buen Yugi Y creo que pondré estas cartas boca abajo en el campo Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica ¿Cómo puedes vencer no solo al creador del duelo de monstruos Sino también a un duelista que lee todos tus pensamientos? ¡Suscríbete al canal! Justo la jugada que esperaba Tu turno, Yugi arnadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tu turno, Yugi. ¡Tramposo! 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 Date por vencido y ahorra la vergüenza de una aplastante derrota Pegasus debe estar leyendo mi mente Es la única forma en que puede estar tan preparado a atacar mis cartas Por fin Yugi lo cree ¿Cómo ganar contra un oponente que conoce mis cartas? Y conoce mis estrategias en cuanto las pienso Sí, ¿cómo? ¡Tramposo! Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Voy a acabar con tu juego Tu turno, Yugi Tu corazón se enfría al saber que tu derrota está cerca Y no tienes una sola carta que pueda ayudarte, créeme Lo sé Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi Justo la jugada que esperaba Tu turno, Yugi Voy a acabar con tu juego Jugaré con esta carta mágica Tú no eres el único duelista que tiene uno de los artículos del milenio Así que ahora veamos como tu ojo del milenio se enfrenta a mi rompecabezas del milenio Date por vencido y ahorra la vergüenza de una aplastante derrota Vas a pagar por lo que hiciste Adelante, ataque relámpago Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Tramposo Todos mis planes se realizaron en este duelo final Y si todo sale como lo plané El rompecabezas del milenio de Yugi pronto será mío Sospecho que has dependido tanto tiempo de la magia de tu ojo del milenio Que tus habilidades han disminuido Aunque tu teoría fuera cierta Aún soy duelista y mucho mejor que tú Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi Prepárate bien, Yugi Vaya, es casi como si supiera exactamente lo que estás pensando Revela la carta boca abajo Tu turno, Yugi Lo siento Pegasus Leer mi mente no te va a servir de nada Pegasus Quiero que aceptes guardar tu promesa De que si te venzo Pondrás en libertad el alma de mi abuelo Es un juego justo para mi Double Gangler Vamos mi peludo amigo Es muy especial, ¿no es así Yugi? Puedo copiar a uno de tus monstruos Reclutarlo en mi equipo Y convertirlo en caricatura Todo al mismo tiempo ¡Revela la carta boca abajo! Pegasus Quiero que aceptes guardar tu promesa De que si te venzo Pondrás en libertad el alma de mi abuelo Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Tu turno, Yugi Justo la jugada que esperaba Te venceré En un reino O en el otro Yugi Como es un monstruo Que nunca antes habías visto No tienes forma de conocer Sus secretos ocultos Y sabemos que siempre Tengo algunos trucos Bajo la manga ¿Cierto, Yugi? Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Lo siento, Pegasus Leer mi mente No te va a servir de nada ¡Pegasus! Quiero que aceptes guardar tu promesa De que si te venzo Pondrás en libertad El alma de mi abuelo Tu turno, Yugi Vas a pagar por lo que hiciste ¡Adelante, ataque relámpago! ¡Pegasus! Quiero que aceptes guardar tu promesa De que si te venzo Pondrás en libertad El alma de mi abuelo Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi ¡No! ¡No! Cecilia, mi amor Lo lamento ¡Perdí! Cualquier petición será concedida ¿No soy el mejor para organizar torneos O más bien torneos en el reino de los duelistas? Empieza el duelo Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Es mi turno, mi buen Yugi Y creo que pondré estas cartas boca abajo en el campo Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica ¡Yugi, tanto a la carta mágica! ¡Réj gesagt! ¡Réjon! 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 ¡Rejon! ¡Sai con la carta mágica! ¡Rékut! ¡Cuid a la carta mágica! Tu turno, Yu-Gi. Jugaré con esta carta mágica. Tú no eres el único duelista que tiene uno de los artículos de mi lección. Así que ahora veamos cómo tu ojo del milenio se enfrenta a mi rompecabezas del milenio. Yu-Gi, lo sé todo. Lo veo todo. Si quiero ganar, debo encontrar la forma de evitar que el ojo del milenio lea mis pensamientos. No sueñes. Nada de lo que hagas lo evitará. Enfréntalo, Yu-Gi. Estás a merced de mi ojo del milenio. ¡Tramposo! Tu corazón se enfría al saber que tu derrota está cerca. Tu turno, Yu-Gi. ¡Revela la carta boca abajo! ¡Tu turno, Yu-Gi! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Tú turno, Yu-Gi! Cometiste un grave error, Yugi Activaste mi carta de trampa Lo siento, Pegasus Leer mi mente no te va a servir de nada Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Justo la jugada que esperaba Tu corazón se enfría al saber que tu derrota está cerca Tu corazón se enfría al saber que tu derrota está cerca Es mi turno, mi buen Yugi Y creo que pondré estas cartas boca abajo en el campo Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica 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 Esforzándote, pero este duelo será ganado con la carta que Yugi eligió en su último acto de valor Es un juego justo para mi Double Carver Vamos, mi peludo amigo Es muy especial, ¿no es así, Yugi? Puedo copiar a uno de tus monstruos, reclutarlo en mi equipo y convertirlo en caricatura todo al mismo tiempo Tu turno, Yugi Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Tramposo Puedo ver todo en tu mente Tus esperanzas, tus sueños, hasta tus temores Y ahora, lo que más temes es a mí Y con razón Sabes que mis habilidades para leer la mente me dan una gran ventaja Tu turno, Yugi El fin se acerca, ¿no lo crees? Confía en mí Lo verás en poco tiempo ¿Y acaso te dije? Es un monstruo que creé justo para este juego No lo olvides En este reino es tan real como tú ¡Revela la carta boca abajo! Voy a acabar con tu juego Tu turno, Yugi ¿Cómo puedes vencer no solo al creador del duelo de monstruos, sino también a un duelista que lee todos tus pensamientos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Jugaré con esta carta mágica Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto, eres tú, Dragón Negro de Ojos Rojos No puede ser Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Tramposo Tramposo Pegasus puede seguir esforzándote, pero este duelo será ganado con la carta que Yugi eligió en su último acto de valor Pegasus sabe todas las estrategias de duelo que pienso No puedo ocultarle nada a su ojo Lo siento Pegasus, leer mi mente no te va a servir de nada Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Tu turno, Yugi Voy a acabar con tu juego Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Pegasus puede seguir esforzándote, pero este duelo será ganado con la carta que Yugi eligió en su último acto de valor Lo siento Pegasus, leer mi mente no te va a servir de nada ¡Vas a pagar por lo que hiciste! ¡Adelante ataque relámpago! Lo siento Pegasus, leer mi mente no te va a servir de nada Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Como verás puedes ganar mucho Pero también arriesgas mucho Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar para liberar el alma de mi abuelo y las de los otros Pero no planeo perder Ya lo veremos Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Voy a acabar con tu juego, voy a acabar con tu juego Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Tu turno, Yugi Voy a acabar con tu juego Tu no eres el único duelista que tiene uno de los artículos del milenio Así que ahora veamos como tu ojo del milenio se enfrenta a mi rompecabezas del milenio Vas a pagar por lo que hiciste ¡Adelante, ataque relámpago! Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba Tu turno, Yugi Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Vas a pagar por lo que hiciste ¡Adelante, ataque relámpago! Lo siento, Pegasus Leer mi mente no te va a servir de nada Ahora la carta de tu derrota final Tu tiempo se acaba ¡Revela la carta boca abajo! ¡Suscríbete! Tu turno, Yugi ¡No! ¡No! Puedo ver todo en tu mente, tus esperanzas, tus sueños hasta tus temores Y ahora lo que más temes es a mí, y con razón Sabes que mis habilidades para leer la mente me dan una gran ventaja Tu turno, Yugi ¡No! ¡Te maldigo, Yugi Moto! ¡Patilla a tus kuribos! ¡No! Es... es... es imposible Mi ojo, mi magia, todo falló Mi ojo, mi magia, todo falló